Ayer por la tarde tomó posesión de su cargo, es la nueva consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, un rostro muy conocido para todos ustedes, porque también ha participado como tertuliana en muchos programas de esta casa, Lina Galvez, buenos días. Hola, muy buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Has dormido bien? Sí, he dormido bien, poco, muy poco, muy poquitas horas hoy, pero bien, la verdad es que sí. Imagino que las últimas horas están siendo frenéticas, ¿no? Hombre, sí, porque todo ha sido muy rápido, con muchísima velocidad, ha habido que toma decisiones muy rápidas, y bueno, pues acostumbrándome un poquito al traje nuevo, digamos. ¿Y era esperado? No. ¿Este ofrecimiento? No. ¿Te ha sorprendido? Sí. ¿Y qué pensabas? Pero me he alegrado, me he alegrado porque, bueno, es una manera de seguir trabajando por lo que siempre he trabajado, por la igualdad, por la justicia social, por el bienestar de las personas, por las oportunidades, pero bueno, pues ahora desde otro ángulo, desde otro sitio, ¿no? Desde el que posiblemente, pues, espero tener, digamos, más posibilidades de trabajar por eso. Recibe la llamada de la presidenta y ¿qué pasa por tu cabeza? Uy, un vértigo tremendo, porque además me cojo el fin de semana fuera con mi hija con fiebre y como que un momento que había dormido a la niña fue como así, fue un poco mucho vértigo, pero al mismo tiempo orgullo, la verdad. Y, bueno, sentir la responsabilidad que se me podía venir encima, ¿no? Pero de repente, bueno, pues, me pareció que era una consejería, que era un encargo muy bonito, donde hay mucho futuro por proyectar y eso la verdad es que me llenó de ilusión y dije, venga, pues. Y supongo que ya estás dándole vueltas a la cabeza cuáles son los pasos que hay que dar o, ¿no? Las próximas piedras que hay que ir quitando del camino, ¿no? Bueno, primero estudiarme bien cuáles son las competencias, ¿no? Porque la parte de universidad, de investigación, pues, obviamente es una parte que domino más, pero, bueno, también tengo toda la externalización de las empresas andaluzas, que es importantísimo, la economía social, emprendimiento, autónomos, ¿no? Y, bueno, también es una parte, obviamente, por mi especialización académica que también conozco, ¿no? Pero, bueno, necesito todavía estudiar un poquito y ver exactamente, digamos, enterarme bien del negocio que voy a llevar. Pero, desde luego, sí que tengo ya algunas ideas en la cabeza y, bueno, y sobre todo la dirección, que debe ser, la dirección yo creo que es bastante clara, ¿no? Que yo creo que es la propia que tiene el gobierno de Andalucía, ¿no? Bueno, pues, que es avanzar en esa igualdad de oportunidades, en esa justicia social, en preparar, sobre todo, dar oportunidades a las jóvenes y a los jóvenes. Ahora mismo tienen sus matrículas gratuitas en la universidad, tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? Se igualan las oportunidades en ese sentido, pero todavía tenemos que trabajar mucho en esas pasarelas hacia el mercado de trabajo, hacia el emprendimiento, que les permitan luego establecer o diseñar proyectos de vida autónomos y que les satisfagan, ¿no? Entonces, yo creo que esta consejería permite, ¿no? Ir diseñando bien esos puentes, esas pasarelas, ¿no? Y, en definitiva, bueno, pues, darle esas oportunidades a los jóvenes andaluces, que si se quieren ir fuera sea porque se quieren ir para formarse, pero que si luego quieren volver tengan esa posibilidad, ¿no? Porque la verdad es que estos años de crisis han sido muy duros, especialmente para las jóvenes y los jóvenes, y entonces ahí es donde hay que trabajar mucho. Muchos de ellos, si te están escuchando, dirán, ay, Dios mío, qué esperanzados, ¿no?, ante esa posibilidad, porque qué frustraciones, ¿verdad?, después de terminar una carrera. Y algunas carreras durísimas y con notas de acceso altísimas, que ahora hablaremos también de eso, y después no encontrar una salida y no poder encontrar un puesto de trabajo. A mí se me partía el alma, a mí se me sigue partiendo el alma, ¿no? Veo alumnos y alumnas brillantísimos, mis propios alumnos, o sea, yo no tengo que, o sea, los tengo, los he tenido cada año, los tengo cada día, ¿no? Y muchas veces tener que recomendarles, bueno, pues, vete fuera, ¿no? O sea, otros que quieren volver, ¿no? Y a mí, bueno, se me parte el alma, sinceramente. Entonces, bueno, todo lo que pueda hacer, no todo está en manos, obviamente, de nuestro gobierno, pero todo lo que se pueda hacer para ir mejorando eso, que eso no es una cosa de un día para otro, obviamente, pues ahí me van a tener a mí, vamos, o sea, por lo menos mi esfuerzo y mis ganas, ¿no? Vamos a hablar de la selectividad, lo que era la antigua selectividad, aquí en Andalucía comienza la semana que viene, seguro que te has enterado de lo que ha ocurrido en Extremadura, hay 5.000 alumnos que van a tener que repetir los exámenes por una filtración. Sí, a ver, esto es un tema complicado porque no tienen una solución óptima, porque, claro, repetir un examen y más un examen de ese tipo, a nadie le gusta, o sea... A quien le haya salido bien, seguro que no. A quien le haya salido bien y quien tenía preparado otras cosas, a quien sea, porque, claro, cuando llegan ya a selectividad, lo han hecho con tantísimo esfuerzo, o sea, la antigua selectividad, ¿no? Para que nos entendamos todos, lo han hecho ya con tantísimo esfuerzo, ¿no? Que, obviamente, tener que repetirlo no es una buena solución, pero quizás sea la mejor solución de las posibles, porque es una cosa que habría que estudiar y ver bien exactamente en que ha subido, como si ha habido un hackeo real o no, porque alguien que diga, es que yo no quiero repetir el examen, porque a mí el examen me ha salido bien, pero ¿qué pasa si esa persona quiere entrar, pongamos, en medicina, ¿no? Digo, por ser una carrera que normalmente tiene notas de corte muy altas y que hay mucha gente con mucha vocación que se queda afuera, y de repente se queda a muy poco, y a lo mejor alguien que sí que se ha beneficiado de ese hackeo es uno de los que ha entrado porque tenía las preguntas del examen y ha entrado antes. ¿Eso no es injusto? También. ¿No? Entonces eso, o sea, cuando hay trampa, se vulnera la igualdad de oportunidades. Y entonces es por la propia seguridad, yo creo, que de los alumnos. Obviamente no es plato de buen gusto, o sea que reconozco que no hay una, digamos, una solución óptima. Decisión fácil, claro. Pero que piensen también que eso puede pasar. Cuando hay trampa, hay gente que juega con ventaja y no de manera, digamos, de manera legal, ¿no? O ni siquiera éticamente. Aquí, que se queden tranquilos, que aquí eso no puede pasar, porque aquí los exámenes de la ciudad no están en servidores. O sea que es imposible una filtración en ese sentido. De esas características, no. De esas características, no. Así que tranquilo. A estudiar tranquilo y hacer bien los exámenes, que seguro que le van a salir muy bien. En eso está lo de estudiar tranquilos, no sé si tanto. Bueno, pero que sí, yo siempre digo que hay que ir, bueno, yo misma no sé si iba con... Yo era de las que hasta el último momento me estaba repasando las cosas, pero sí que el esfuerzo ya se ha hecho, ¿no? Y ahora lo único que hay que, bueno, pues hacer ese esfuerzo final y sí, seguro de sí mismo. Hablabas hace un momentito de las notas de corte, altísimas. Es un problema para muchos alumnos y conozco casos de estudiantes con unas notas altísimas y es que no llegan a entrar en las carreras. Yo no sé si eso se podría solucionar de alguna manera. Aquellas carreras que tienen una mayor demanda y que tienen, claro, esas notas de corte tan elevadas. Claro, lo que pasa es que si, digamos, se aumenta el número de plazas de determinadas carreras, a lo mejor están llegando al mercado de trabajo demasiadas personas con ese perfil. Entonces, eso son de esas pasarelas precisamente que hay que estudiar bien, ver exactamente qué es lo que se está demandando en el mercado de trabajo, dónde están los huecos y qué carreras, digamos, se pueden mover. Pero, en principio, eso está bastante ajustado. Evidentemente, hay algunas carreras que son en el sentido muy problemáticas, por lo medicina. Y, bueno, puede haber lo mismo otras alternativas, pero habría que estudiarlas bien. Las hay en otros países, o sea, qué posibilidades hay, pero hay que estudiarlas. La idea de adelantar la selectividad de septiembre a junio, hay diez comunidades autónomas que ya lo han decidido. ¿Cómo lo verías aquí? Eso es una cosa que tendría que sentarme todavía bien a estudiar. Lo que sí que es cierto es que el curso académico está empezando cada vez antes, desde que hicimos la transición a lo que conocemos como Bologna, al Espacio Europeo de Educación Superior. Y, entonces, la verdad es que la selectividad de septiembre va muy justo para algunas universidades que empiezan ya a principios de septiembre. Y en otras comunidades ya muy a principios de septiembre, incluso antes que los colegios, o a la par de los colegios. Entonces, claro, si eso es así, la selectividad, obviamente, pues tiene más sentido en julio. Aquí todavía no se está empezando a primerísimos de septiembre, entonces todavía queda ese margen para poder hacer la selectividad en septiembre. Entonces, eso es algo que hay que mover, no solamente una pieza, sino es mover todo, digamos, el calendario, y habrá que estudiarlo, y habrá que verlo también, sobre todo con los rectores y las rectoras, para ver si realmente ese modelo conviene más. Hay expertos en trabajo que dicen que hay que adaptar las materias universitarias al mercado laboral. Bueno, yo creo que son las dos cosas, que la formación no es solamente una formación exclusiva, o no debe ser exclusiva, digamos, a una formación profesional. Para eso tenemos también la formación profesional. Exactamente, la universidad es algo más, ¿no? Y también nos tiene que formar como personas, nos tiene que formar de una manera integral, como ciudadanos y ciudadanas responsables, ¿no? Obviamente, lo que sí que hay que estudiar bien, como decía, bueno, qué titulaciones son las que más se van a demandar, porque ahora mismo vamos a... Bueno, ya se están dando, pero sobre todo a ver unos cambios tremendos en el mercado de trabajo con lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial, la automatización, que va a afectar no solamente a las manufacturas, va a la administración, a la propia generación de noticias, ¿no? Ya hay la inteligencia artificial, lo que hace es que los propios robots aprenden ellos mismos, el machine learning que se llama, ¿no? Entonces va a haber unos cambios muy, muy drásticos y muy importantes, ¿no? También no solamente nuestra manera de trabajar, sino nuestra manera de vivir. Entonces lo que hay que procurar es precisamente que esa formación se adapte de la mejor manera posible, o sea, que como territorio andalucía nos adaptemos de la mejor manera posible a esos cambios, teniendo en cuenta también nuestra especialización, nuestras ventajas comparativas y adaptar todo el sistema formativo, bueno, pues a esa sociedad del futuro, que no es solamente en términos laborales, que también, porque además, tener un trabajo es lo que nos permite tener proyectos de vida autónomo, ¿no? Sino, de alguna manera, también pues a esa vida nueva, ¿no? Que también nos viene y hay que adaptarlo, pero sin olvidar nunca que la universidad no es solo, digamos, una formación para el mercado de trabajo, es algo más, es una formación muy integral y así debe ser. No quiero que se me olvide el conflicto de los doctores y profesores asociados que hay ahora mismo en la universidad que están pidiendo unas mejores condiciones. Bueno, el conflicto hasta, claro, yo acabo de... Todavía ni he ido siquiera a la consejería, porque como tomé posesión ayer ni siquiera todavía he pisado antes este plato que la consejería y de ahora... Cosa que agradecemos, ¿eh? Hombre, es mi casa, ha sido durante un tiempo mi casa y yo estoy encantada de estar aquí. El conflicto está en tres universidades, no están en todas las universidades y, digamos, una parte de ese profesorado, bueno, se han llegado a unas negociaciones, ¿no?, y que han aceptado otros, digamos, otros sindicatos, otros representantes de los trabajadores y una parte no ha aceptado, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me queda también es sentarme con ellos, y escucharles... Tienes previsto, porque ellos sí que llevan tiempo pidiendo una reunión que parecía que no llegaba. Sí, pero yo todavía... Bueno, pero la voluntad está, ¿no? Sí, la voluntad, claro que está, ¿no? Lo que pasa es que ya en mi Twitter veo incumpliendo promesas, digo, si yo no he podido incumplir todavía ninguna promesa, no he tenido tiempo ni siquiera de hacerlas, ¿no? Pero, bueno, que me den un tiempo para un poquito de tiempo para estudiarme... Un tiempo de cortesía, ¿no?, como al gobierno. Yo soy una estudiosa, siempre me ha gustado, o sea, creo que las cosas hay que preparárselas y quiero estudiarme realmente, bueno, cuál es el problema. Aparte lo conozco, obviamente, ¿no?, pero porque soy docente... No, en mi universidad no existe, no, no, digamos, no es una de las que está en huelga, ¿no? Pero, bueno, tiempo un poquito para estudiar bien el problema, para ver cuáles son las posibles soluciones y, por supuesto, bueno, si tenemos que remar en el mismo sentido, ¿no? Yo no veo que haya que remar en otro sentido diferente, ¿no? Eres una experta en igualdad. Sí. De género, algo que te preocupa de manera especial, lo vas a llevar también a la universidad y a la ciencia, bueno, a la investigación en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Las políticas de igualdad tienen que ser políticas transversales, aparte de que, obviamente, tiene que haber políticas específicas de igualdad, luego tiene que haber políticas transversales. En la universidad sigue habiendo un techo de cristal muy grande para las mujeres, para que lleguemos... Pocas rectoras. Muy pocas rectoras, pocas catedráticas, pocas responsables de equipos de investigación y eso tiene que mejorar. Y luego tenemos también un problema con las que se llaman STEM, las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, sobre todo matemáticas, pero especialmente ingeniería, que hay muy pocas mujeres, ¿no? Y esas van a ser especialmente la formación que va a tener, digamos, más valoración en el mercado de trabajo dentro de toda esta revolución, ¿no? Entonces, ni nosotros podemos, como sociedad, prescindir del talento de la mitad de la sociedad, ni por otra parte podemos frustrar, ¿no?, pues a niñas que les guste la ciencia, pero porque se socializan en otros contextos distintos, pues acaben decidiéndose por otra formación. Y lo contrario, niños que a lo mejor les gustan otras cosas, pero en cambio, como les ponen determinados modelos, bueno, pues tienen que ir a carreras que a lo mejor no les gustan, Entonces, yo creo que incentivar la vocación científica especialmente de las niñas es algo que me gustaría Hay campañas en los colegios ahora. Sí, sí, pero también aquí, también aquí en la tele también podemos hacer algo. Sí, por tu compromiso con el feminismo, imagino que te habrá encantado el nuevo gobierno, la presencia de 11 ministras y en carteras de peso, de responsabilidad. Yo estoy encantada, yo estoy encantada, porque además son unos currículos potentísimos, o sea, son mujeres con una solvencia en su campo cada una que ya nadie podrá decir esto de las cuotas ni de que son ministras floreros ni nadie, porque yo creo que es un mensaje tremendo, yo creo que es un logro colectivo, también yo creo que el que yo esté aquí también es un logro colectivo de esa agencia feminista que las mujeres hemos demostrado a lo largo de muchos años, lo que pasa es que el 8M, el pasado 8M esto eclosionó y de repente yo creo que la sociedad lo entendió y yo creo que esto es fruto de todo ello y yo creo que hay que entenderlo como un logro colectivo independientemente de la valía individual de cada una de ellas, yo lo siento y lo vivo como un logro colectivo. Bueno, tus mismas competencias pero en el ámbito nacional la lleva Pedro Duque que te ha parecido ese nombramiento tendrás que despachar con él en algún momento y yo no sé si en la luna yo estaría encantada hombre, yo ayer me preguntaba y yo decía bueno, yo también quiero llegar a la luna digo, no físicamente bueno, que tampoco me tendría que preparar supongo no tanto físicamente pero sí en proyectos en ideas para que la gente pueda ayudar a que la gente pueda realizar sus sueños yo estoy encantada porque creo que es un hombre muy preparado que va a luchar por poner la ciencia como algo central en la agenda pública en las políticas que nos hace falta insisto porque el mundo está cambiando mucho y sobre todo lo que sabemos o al menos lo que hemos estudiado yo estoy ahora leyendo mucho de eso estaba leyendo por otro motivo porque estaba escribiendo sobre eso lo que nos viene digamos es un mundo muy distinto y si no se invierte mucho ahí y se planifica mucho en ese sentido pues nos vamos a ver un poquito rezagados entonces yo la verdad encantada y mi hija todavía más ella dice que quiere una foto firmada por el astronauta entonces bueno seguro que la terminará teniendo bueno te queda también extend a la promoción de las empresas en el extranjero que eso ahora mismo es están en su momento dulce me parece que te va a dar muchas alegrías espero que nos ve más yo creo que es un departamento esencial sobre todo para una comunidad como Andalucía para un territorio como Andalucía que no es un territorio de grandes empresas es un territorio sobre todo de pequeñas y medianas empresas entonces para competir en el mercado global que es definitivamente donde tenemos que competir pues muchas veces obviamente el tamaño ayuda pero obviamente nuestras empresas no tienen ese tamaño pero para eso está digamos lo público para eso está la política para eso está una herramienta tan buena como Extenda para permitirles conseguir ese tamaño esa escala que no tienen pero con el apoyo de lo público a través de Extenda pueden tener entonces yo creo que es una herramienta y está funcionando que hemos hablado mucho de ello los datos están ahí los datos son magníficos está aumentando y sobre todo una comunidad que históricamente las exportaciones habían sido más bien a granel sin un valor añadido y ahora bueno pues que lo que más exportamos es material de aeronáutica entonces bueno pues fantástico me encanta verte tan ilusionada te deseo lo mejor Lina muchísimas gracias por haber pasado por aquí antes de ir hoy a la consejería aquí te vamos a echar de menos que lo sepas también y yo también yo también llamarme de vez en cuando aquí vendrás siempre que quieras es tu casa como bien dices te deseamos lo mejor de verdad nueva consejera de conocimiento investigación y desarrollo mucha suerte muchísimas gracias y universidad y universidad mucha suerte muchísimas gracias gracias ¡Gracias!